Acá en El Salvador a esta fruta le llamamos marañón. He escuchado que en Santo Domingo le dicen pajuil o cajuil. No estoy seguro. Si alguien es de Santo Domingo que me corrija. En Sudamérica no lo sé cómo le llaman pero me gustaría saber cómo le llaman a esta fruta. Tiene una semilla deliciosa y la fruta es sabrosa. En algunos lugares le dicen que es la fruta de la memoria. No sé por qué. Pero bueno esa es la semilla antes que se convierta en la fruta roja que se mira ahí y bueno es una delicia. Esta no es época para estos frutos pero acá se riegan los árboles todos los días y bueno cuando uno cuida algo le da frutos. En este caso nosotros aquí cuidamos los árboles y nos dan frutos aunque no sea la temporada. Ese es el árbol ya en un par de meses estará lleno de frutas porque está frondoso de flores. Tiene semillas por doquier. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Hasta parece un arbolito de navidad por el color de la de la fruta del marañón. El marañón. Es la semilla esta acá en El Salvador lo que hacen. La asan en la brasa. Luego la quiebra y se comen la semilla que está dentro de esa cáscara que es bien dura por cierto. Es una delicia. Dicen que es buenísima en proteínas la semilla del marañón. Incluso acá en algunos lugares de comida típica hacen atol de esta semilla. Y le dicen atol de semilla de marañón. Es una delicia. No cualquiera lo puede hacer pero sabe delicioso. Lo probé en San Miguel la primera vez que fui a un restaurante por ahí. Tenía atol de elote perdón de semilla de marañón. Bueno. Y ese es el árbol. Acá tenemos quiero ver tres árboles de eso. Por aquí está otro. Este árbol es bien joven. Apenas tiene como dos años. Y luego una vez se pegan en menos de un año empiezan a echar fruta. Aquí está otro. Este otro también es árbol de la misma fruta pero este no tiene por ahí tiene una semilla nada más. Sí. Este está más tardado. Es que este árbol ya es viejo. Ya se cayó. Está ahí de milagro. Pero aún echa frutos. Es increíble. Vamos a ver. Aquí está. Y allá no tiene más. Son las flores. Están las flores. Todas estas flores. Todas estas flores van a ser un fruto. ¿Qué les parece? Son las flores. Están 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 las flores.